¡Suscríbete! Las va rotando, tiene 40 alrededor Manu me dijo, bueno, hoy salís en la tele Así que por lo que esté lindo Te pusiste en la altura de las circunstancias Pablito un poquito más simple ¿Cómo estás Pablito? ¿Tú bien? Hola Manu, ¿tú bien? Sí, bien, tranquilo Algo pasadito por agua, pero lindo Pablo, bueno, recién decías Basta trayectoria en los seguros de la villa Te fuiste a España, volviste y ya estabas sentado nuevamente En nuestra ciudad Ya casi 10 años llevamos aquí en la villa Con una trayectoria linda Un crecimiento siempre continuo Y bueno Viendo ahora Las alternativas nuevas De estar participando con vos Y contentos, contentos Contento de estar meditándole Empresa familiar, siempre lo destacamos Importantísimo, Juli Sí, 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 la verdad que el grupo familiar Digamos, es lo fundamental Que haya buena comunicación y buena onda Sobre todo, a veces complicado Pero nada, no, no La verdad que en ese sentido Le metemos entre todos Así que 10 puntos Juli, llevan varias Varias firmas a cargo, ¿no? Con Broker y Asociados Sí, sí, sí Trabajan con diferentes empresas Trabajamos con distintas empresas Nivel seguro Nivel seguro es una de ellas Y es la que estamos Haciendo crecer bastante Y en conjunto Entre la compañía y nosotros Y bueno, otras a destacar También como Riruguay Nación Triunfo La verdad Caruso También trabajamos mucho Meridional Tenemos un amplio Un amplio panorama Digamos, podría decir Pablo, lo charlamos el otro día En la radio ¿A qué le atribuís? Porque tiene una muy buena cartera De clientes en las dos sucursales Sí, gracias A Dios Bueno, hemos tenido Al cabo de este tiempo Una repercusión linda Esto por supuesto Es un día a día Es un hacer Un compromiso Lo hemos tomado como un servicio Y estamos pendientes de eso Y hemos hecho un trabajo Como quien dice Dormiga Al cabo de todos estos años Ya casi son 10 años Yo comencé solo Y bueno Como hacía referencia Esto se ha volcado A un grupo familiar De hecho el eslogan Que nos está Nos está opiciando Es una familia que te cuida Y bueno, gracias Gracias a todo esto Los chicos se fueron sumando Así que hoy día Sí, es una cuestión familiar La cual está volcada Al servicio del seguro En eso entendemos Que bueno Tenemos que estar pendientes De las diferentes necesidades Hoy del mercado Es un amplio No solamente hay automoto Casa Sino que es amplio Hoy día estamos haciendo hincapié Por ejemplo En seguros de caución Que son seguros de garantía Sobre casas o comercio Que están muy buenos Y más acá en la villa Que siempre cuesta Porque hay gente de afuera ¿Viste? Así que bueno Hemos estado poniendo hincapié En los diferentes Y bueno Gracias a eso Y al estar presente Mucho, mucho La gente se ha ido volcando Y nos ha ido acompañando Y esperemos que siga así No tiene por qué Ser distinto Porque vamos a estar siempre Pendiente de eso Y presentes Juli, el caballito de batalla Es cárcano Pero bueno Acá en Uruguay Apuestan mucho A que la gente De Costa Azul Y Barrio Santa Rita Se venga para este lado Se venga más para este lado Claro, totalmente Si bien, como decimos El caballito de batalla O sea, por suerte Va funcionando bien Y está todo desahidado Pero bueno Como todo negocio Al principio Cuesta Esta pendiente Al principio Pero bueno Metiéndole Y yo creo que con muchas ganas Y de la misma manera Que fuimos haciendo Lo de cárcano Va a resultar bastante bien Pero bueno Es una cuestión De la Uro De meterle El día tras día Como decía Como decía él recién Y bueno La verdad que Esperemos que Estar dispuesto Digamos A realizar un buen trabajo Y estar siempre Para el cliente Como decimos también Clientes de zona De Costa Azul Santa Rita La parte Bueno Acá La Cuesta Ya saben que estamos En esa parte Digamos De la ciudad Y pueden venir Cuando quieran Son bienvenidos Como salen Imágenes en pantalla Para explicar un poco A la gente de radio Que estamos saliendo Por Next 97.1 Hay promociones especiales La mejor cobertura Autos, motos Interes de comercio Celulares Celulares De todo Bueno Eso justo Como decía Como decía Pablo Recién Digamos Si bien hay seguros De caución Pero a medida que va pasando El tiempo La gente Bueno Con el tema Con el tema De las tecnologías Por ejemplo Celulares Hoy en día Imagínate Viste lo que está Un celular Y la verdad Que es un capital Hoy en día Si bien el celular ¿Cuánto puede salir? Entre 100.000 200.000 pesos Y perder un capital así La verdad Reponerlo Y cuesta bastante Si bien hacemos seguros De celulares también Y de bicicletas Que a lo mejor Hay gente Que a lo mejor No lo tiene en cuenta Y está bueno Está de moda Robar bicicletas Y parece ser Más con la La vendés No sé Sale 200 lucas 100 lucas La vendés Sí, sí, sí Es muy arriesgado Es un bien en sí Que ya de por sí Es arriesgado Tenerlo en la calle Ya uno Circulando Imagínate Si lo dejás Un ratito Te descuidas Y fuiste Pero nos ha pasado Ha pasado de gente Que no tenía seguro Lamentablemente En la bici Y se la han robado Lo mismo con celulares ¿No? Por eso que a medida Que va pasando el tiempo Eso le despierta Esa necesidad también Al cliente ¿No? Pablo Ubicación central Avenida Cárcanos Recordame Y también En Avenida Uruguay Así es Nosotros estamos Desde hace mucho tiempo Ya en Avenida Cárcanos 841 Cerca de lo que De ser el disco Yéndonos para San Antonio Y ahora Hace ya unos cuantos meses En Avenida Uruguay 559 Perdón 549 Ahí salen patatas No me he dado cuenta Claro Y bueno Ahí los esperamos Con el mejor servicio Garantía El mejor precio Con lo cual Eso Les garantiza Que vamos a estar preocupados No solamente Por brindarle A la mejor compañía Sino también En cuanto a cuidar El precio Que hoy más que nunca Estamos Viendo que De acuerdo a la situación Hay que estar atento Así que en base a eso También hacemos un esfuerzo Nosotros De nuestro lado Para poder estar competitivos Y también por ese lado Solucionarles las distintas Necesidades que la gente tiene Siempre es bueno Tener un seguro De lo que sea Y por eso Preferimos a lo mejor Hacer un esfuerzo De parte nuestra Y que la gente Tenga la mayor Cantidad de seguros Posibles Porque nunca están de más Bien A eso iba Tiene buena relación Calidad-precio Sí Lo intentamos tener Lo intentamos tener Sobre todo Como dice él También brindar No solo un buen servicio Sino que el servicio Sea acorde Al precio Y que sea un precio Que hoy en día Tal cual No sea chocante A veces complicado Bueno Recién estaba en la oficina Con un cliente Y le había subido Ya te digo Bastante la cuota Y en ese sentido Yo por lo menos Todos en la oficina Nos ponemos mucho En el lugar de él Y del cliente en sí Y le buscamos la vuelta A la situación En cuanto al precio Al servicio A la cobertura Siempre No quiero sentir No quiero sentir Que los cargo Mucho del auro Y si puedo Ayudarlos De la distancia Lo haré Con la mejor Con la mejor Predisposición Pero bueno Es una experiencia Muy linda También la que voy a La que voy a hacer Lo vengo planificando De hace un año Y un año y medio Y por suerte Se pudo dar todo bien Y bueno Hoy en día Viste intentando Dejar todo Todo en orden Como para que A los chicos No se le venga Todo de golpe Pablo La apuesta es fuerte Con nivel seguro Porque es una empresa Que están haciendo Y que está tomando Mucha repercusión En cuando tiene Uno o dos años De trayectoria La empresa tiene ya Más de quince Más de veinte años Perdón Pero acá en la villa En la villa Hace ya un año Que estamos Estamos tratando De imponer Una marca nueva Una compañía chica Pero una compañía Muy prolija Muy estable Muy bien Con muchos resultados La verdad que Acompaña muy bien Y bueno Estamos tratando Esa otra afrenta Que tenemos Tratando de imponerla En base a la experiencia Que tenemos Y en base a La capacidad Que nosotros tenemos Hoy Entonces bueno Estamos fuertemente Apostando a eso Así que No tenemos duda Que la gente Tiene que estar tranquila Porque estas cosas Cuando se imponen nuevas La gente A veces desconfía Pero no Tiene que estar Tranquila De que estamos Ofreciendo un producto De muy buena calidad Y con muy buen Con muy buena salida Y excelencia En cuanto a relación Costo Y lo que ofrece En calidad De coberturas Entonces bueno Estamos Estamos con esa Con esa propuesta ¿Qué es lo que más La atención por ahí Saber qué seguro Es Pero Hoy en día La verdad Que el precio Mueve mucho ¿No? El precio Es algo que Que se destaca Por eso por ahí Siempre tratamos De Si bien ofrecer Un buen servicio Y a un costo Que sea Que tenga una buena Relación Precio calidad ¿No? Así que Eso es una de las cosas Que pueden llegar A consultar más También Algunos tipos De seguros Como por ejemplo Como te vuelvo a decir Seguros de celulares Bicicletas Lo que he hecho Últimamente Mucho Ha sido Seguros integrales De comercio Gente que Que por suerte Veo que están Abriendo muchos locales Poniéndose A tono con eso Se ve que ahora Como activa bastante La temporada Deben aprovechar Bastante eso Y han consultado Muchos seguros Integrales de comercio Cuanto le puede llegar A salir Seguro total Para el local Que quiere decir Que te cubra vidrios Del robo Del contenido De lo que tengas En el local El incendio Es amplio Y está bastante bueno Y bueno Eso han sido Algunas consultitas Así varias ¿No? Y como vos decís Es un poquito de todo Desafíos grandes Porque Se vienen Quizás a futuras Nuevas sucursales En otro lado ¿Pablito? Siempre estamos pensando En abarcar Lo máximo posible Y si bien El mercado Va marcando A lo mejor El tema De que Todo se mueve Por red Y por tipo De Online Claro Online Nosotros seguimos Sosteniendo Que bueno En lugares como Carlos Paz Está buena La presencia Entonces tratamos De estar en puntos Estratégicos Los cuales Nos posicionen Y que bueno Estamos al alcance De la gente Para que no se Transite tanto Para que no se Desplace tanto Ideal Que estamos A lo mejor Para el comienzo El año que viene Ubicarnos ya arriba Ya en la zona De empalme Así que bueno Eso va a ser A futuro La apuesta Que nos Que nos Convoque Los comerciantes De la villa Tienen buena Expectativa Para el verano Bueno Ustedes El caballito De batalla Ya lo dije Es Villa Carlos Paz Los clientes Son de acá Y localidades Aleañas Pero Nosotros Tenemos todo el país Podemos estar En cualquier lado De hecho Tenemos asegurado En muchas provincias Creo que bueno Es así Y bueno Y es lo que es bueno Que tiene la virtualidad También Es que al fin y al cabo Como dicen también El celular El whatsapp Es otra oficina más Si bien es virtual Yo hoy en día Laburo creo que más Por el celular Que la misma oficina Claro La oficina claro Es algo bueno Como punto de venta Y como una buena referencia Para el cliente Como para encontrarte Aparte hay gente Que le gusta El face to face El hacerlo Todo físicamente De hecho A mi me gusta En muchos aspectos Y prefiero algo Mucho más personalizado Yo creo que el seguro En ese sentido Está bueno Porque siempre es algo Que Un contrato de seguro De cualquier tipo De seguro Está bueno Que se saquen Todo tipo de dudas Y yo creo que Lo presencial En ese sentido Está bueno De momento Con estas dos oficinas Vamos a ir Vamos a ir viendo Yo creo Le tengo mucha fe La temporada La verdad Yo creo que va a ser Muy linda temporada Y esperemos que Con nivel seguro Le demos para adelante Nosotros estamos Muy confiados Muy predispuestos Con muchas ganas De meterle Y bueno Esperemos que Como te digo Para la temporada Sea un buen boom En ese sentido De gente Lauro para todos Y a meterle Y ojalá que De acá un tiempo Podemos Podemos abrir Otras oficinas Ampliarnos mucho más Pabrito Cerrando a poco Porque los tiempos En la tele Lamentablemente Son tiranos Acá te voy a comprometer Con la pregunta No te tengo tanta confianza Pero te voy a comprometer La mejor atención La tiene Julián Broca De todos Comprometido Porque es un tipo Que Por lo menos Conmigo Y con el resto De los clientes Se lo ve muy amable Muy atento En el face to face Es un genio ¿O no? Si La verdad que Bueno No sé a quién Habrá salido Pero No Bueno Siempre Le destacamos Justamente La verborragia Y la capacidad Para poder llegar A la gente Eso es muy lindo Esto se da Para que justamente Como siempre digo yo Uno de los que venden Definitiva Es confianza Más El acompañamiento Que uno puede llegar A tener De la compañía Que es fundamental Por supuesto Pero Uno a esta altura Ya está vendiendo Un nombre Y eso es lo que importa Y en este caso Juli se acopló Tan también Que bueno Es un mano derecha O ya Una cabeza Si se quiere Y bueno Estamos La verdad que Súper contentos Todo el grupo Familia Sí De un equipo Un equipo Un equipo lindo Mira le voy a mandar Un saludo a Mayra Antes de que me Me caga pedo Después Mayra Si no la saludo Imagínate Le mandamos un beso A Mayra Le mandamos un besito A Mayra Y que Mayra también Todo un equipo Conformado Y la verdad que Cuando uno a veces Falta Se siente en ese sentido Pero obviamente La idea es que Siga funcionando Pero bueno Yo creo que Todos aprendemos También de todos Nos contagiamos Y es lo que Yo también trato De siempre Decirles a ellos Y que le metamos En ese sentido Y que vayamos Todo para el mismo lado Si bien obviamente De diferencia Puede llegar a haber Pero está bueno El apoyo Sentirlo de esa manera Y bueno De ahí si el cliente Viste Prefiere ir con Julián O con Pablo Y bueno Es otra cosa Eso es indistinto Todos van a ser atendidos A cualquiera de los locales De la misma manera Así que Tenemos La gente capacitada Cualquiera que esté En el lugar ese Para ser atendido De la misma manera Toca que atienda Uno al otro Bueno Eso es indistinto Pero que sepa Que la tranquilidad De que son atendidos De la misma manera Por cualquier persona Que se da cuenta Pablo Juli Mil gracias Y bueno Ahí le dejamos Una entradita Por eso Mil gracias Muchísimas gracias Un placer ¿Son fierreros? ¿Les gusta o no? Sí Sí Los autos La verdad que siempre Imagínate Después de estos Dos últimos años Que nos fuimos a ver El rally Estaría bueno Ver algo Es la categoría Más tecnológica El país Está lindo Muchas gracias Saludos Cámara 3 Acá Los que quieran decir Algún saludo pendiente Yo por lo menos Les mando un saludo A mis hermanos Que espero Que nos estén viendo Desde casa A mi madre A algunos amigos Familia Y bueno Y a la gente en general Les saludamos Gracias por acompañarnos A los clientes A los que quieran Acercarse al local Serán bienvenidos Así que nada Muchísimas gracias Gracias a todos A ustedes Juli Pablo Oroca Muchas gracias Nosotros Marce querido Te molesto Vamos al corte Publicitario número 1 Y venimos con todo el resto De la actividad deportiva Nos queda básquetbol Maratón independiente Atlético Y la agenda Por supuesto Corte y venimos Maratón!! Aos Time Muchas gracias Más T unto Maratón